Cada 28 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo Gay y con motivo de esta efeméride, desde la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, ha colgado en varios edificios públicos una lona con los colores de la bandera del Orgullo Gay para visibilizar el trabajo tan importante que realizan las personas de este colectivo. Estas lonas, con una dimensión de 3 por 2 metros, ya lucen en las fachadas de la Casa de la Cultura, Servicios Sociales, Biblioteca Generación del 27, Círculo Joven, Teatro Municipal, Policía Local y Ayuntamiento. Bajo el lema, porque si es amor no necesita explicación, la Delegada de Igualdad del Ayuntamiento a Palaciego, Carmen María Molina, ha defendido la diversidad sexual, la igualdad de oportunidades y, sobre todo, el de la tolerancia cero. Molina también ha recordado que mañana martes tendrá lugar la lectura de un manifiesto a las puertas del Consistorio Palaciego a partir de las 12 de la mañana. Nosotros, desde los Palacios Villafranca, como municipio integrante en la red de municipios orgullosos, pues así lo hacemos, participando en todas las actividades que desde la red de municipios organizan y también a nivel institucional, con campañas como la que iniciamos hoy, en este caso, con esta lona puesta aquí en la Casa de la Cultura, en la que dice que los Palacios y Villafranca es un municipio orgulloso y porque, en este caso, el lema, porque si existe amor no necesita explicación. Es el lema 2022 de la Delegación de Igualdad. Nos sumamos también a las reivindicaciones del colectivo que tendrán sus auge principales el 10 de julio con una gran convocatoria en Madrid a nivel nacional para apoyar la lucha del colectivo, de las personas LGTBI y de sus familias, así como de las asociaciones que hacen un papel fundamental para visibilizar las necesidades de este colectivo. También desde el Ayuntamiento de los Palacios, pues mañana, a las 12 de la mañana, en la puerta del Ayuntamiento, tendremos la lectura de un manifiesto al cual, pues invito a toda la ciudadanía palaciega que se sume a él, porque es importante que todas y todas podamos mostrar nuestro apoyo a este colectivo que está siendo duramente castigado, que están sufriendo delitos de odio, que están sufriendo de mensajes y discursos en contra de las personas que tienen diferencias a la hora de amar. Y nosotros desde aquí lo que queremos es defender esa diversidad a la hora de amar, que cada uno puede tener una pareja, las mujeres con mujeres, los hombres con hombres, cualquier tipo de relación de pareja afectivo-sexual. Siempre que parta desde el respeto, pues tiene que ser tolerada, defendida, y desde el Ayuntamiento de los Palacios de Villafranca, pues hacemos un llamamiento a esa defensa, a ese respeto, a esa igualdad de oportunidades y, sobre todo, a tolerancia cero con la violencia hacia estas personas que tienen otra condición sexual. Creemos en el amor libre, en que cada uno es libre para amar y compartir su vida o crear su tipo de familia diversa como quiera, dentro de esa tolerancia y de ese respeto. Y en esa línea de trabajo, pues vamos a defender los derechos del colectivo LGTBI. Y aquí, como Ayuntamiento, como Delegación de Igualdad, pues nos van a tener de la mano para trabajar con colectivos, con asociaciones o con personas a nivel individual que estén sufriendo cualquier tipo de problema para prestarle nuestra mano de apoyo y así también, pues nuestro apoyo a todo el colectivo en general.